Hola chicos, buenos días, buenas tardes, espero que estén increíbles. Les cuento que yo estoy comenzando mi día. Me acabo de preparar un cafecito cargado con las mejores vibras positivas para que conversemos y regalarles los mejores tips para triunfar en Estados Unidos. Hola, bienvenidos a mi canal Clau at Home. Yo soy Claudia, una chilena que vive en Estados Unidos y a través de este canal comparto información sobre migración, estilo de vida y viajes. Así que si estás pensando en emigrar a Estados Unidos, este es el lugar indicado. De hecho, hoy te quiero compartir unos tips súper, súper interesantes para que logres el éxito y puedas triunfar aquí en Estados Unidos. Para eso, el primer paso es que te suscribas al canal. Eso es gratis. No cuesta nada, es súper fácil porque solamente aprietas un botoncito rojo que está aquí y con eso me ayudas un montón a crecer y a hacer comunidad porque eso es lo que estoy intentando hacer aquí, que todos nos apoyemos, nos demos tips y compartamos nuestras experiencias. Yo siempre hablo desde mi experiencia personal. Yo no soy oficial de migración ni abogada, ninguna de esas cosas. Simplemente te cuento lo que me está pasando aquí en Estados Unidos. Así que bueno, vamos con esos tips que les tengo prometidos porque el primero realmente tiene que ver con tu actitud. Esa actitud positiva de abundancia, esa ley de atracción que necesitas para enfrentar cada paso que das en la vida, hasta el más pequeño. La actitud marca la diferencia y si tú estás con una actitud positiva pensando que te va a ir bien, realmente vas a estar más receptivo a esas oportunidades que se presentan. Entonces las posibilidades de éxito van a ser mucho más grandes. Así que aunque suene un poquito cliché, siempre, siempre yo hablo de la actitud positiva porque creo que es determinante en tu vida y en cómo tú vas a poder tener más posibilidades de alcanzar el éxito, que realmente el éxito para mí es algo que es relativo, ¿cierto? Va a depender de ti. ¿Qué es para ti éxito? Por ejemplo, para mí, el éxito es vivir feliz con mi familia, tener a mi familia sana, poder acceder, de hecho, a salud, a educación, vivir en un lugar donde yo esté tranquila, donde no me sienta insegura. Lamentablemente en los países donde vivimos, de donde yo vengo, por ejemplo, en Chile, la delincuencia, los crímenes han aumentado muchísimo. Entonces yo entiendo que muchas personas estén buscando nuevos horizontes y en ese sentido yo creo que el primer paso es tener una actitud positiva respecto al cambio. El segundo tip que voy a regalarles hoy día es el idioma, el inglés. Si bien en Estados Unidos no existe un idioma oficial, el inglés definitivamente es uno de los idiomas más hablados aquí en Estados Unidos. Y si bien hay estados como Florida, California, Nueva York, no sé, aquí mismo, en Oregon, hay mucha gente que habla español, ¿cierto? Incluso por ley en muchos lugares tienen que tener las instrucciones en inglés y en español o por ejemplo en el doctor, siempre te ofrecen un traductor, una persona que te ayude si es que tú no sabes inglés. Y existen las facilidades y hay personas que han pasado, han vivido toda su vida en Estados Unidos, han trabajado sin saber inglés. Chicos, por favor, escúchenme porque es importante y te va a proporcionar mejores posibilidades de trabajos mejor remunerados, el hablar inglés, el poder entenderlo, comunicarte y mejor todavía si puedes escribirlo y leerlo. Entonces, si tú estás en tu país todavía, planificando venir a Estados Unidos a vivir o con esa idea, un buen paso que puedes hacer para empezar a adelantarte, adelantar trabajo es aprender inglés en tu país de origen. Si tú ya llegaste a Estados Unidos y no sabes inglés o sabes muy poquito, hay posibilidades de estudiarlo sin que sea un costo para ti. De hecho, existe un programa que se llama ESL, que significa inglés segunda lengua, English Second Language. Ese programa está disponible en la mayoría de los estados, en la mayoría de las ciudades y tú puedes encontrar los lugares donde está disponible ese programa en Google. Así de fácil. Tienes que poner ahí ESL cerca de mí. Cuando tú buscas cualquier cosa, por ejemplo, un restaurante, cerca de mí. No sé, una biblioteca, cerca de mí. O en inglés, near to me. Entonces, tú buscas en Google y te va a aparecer ahí los lugares donde tú puedes ir a estudiar inglés sin que represente un costo o en algunas oportunidades a un bajo costo. En mi caso, por ejemplo, yo hice un curso de ESL en California, en una escuela para adultos que fue completamente gratis. De hecho, lo hicimos mi esposo y yo. Y nos sirvió mucho porque trabajamos el inglés en términos como de comunicación y también escrito. Entonces, la gramática también, eso ayuda muchísimo. Yo también tomé un curso de inglés en un community college, que era un curso un poquito más avanzado, gratis, chiquillos. O sea, gratis, de verdad. Es cosa de buscar. El que busca siempre encuentra. Y además, se da la posibilidad en esos cursos de conocer gente de distintas partes del mundo. O sea, son cursos multiculturales donde tú no solo aprendes la lengua, sino que aprendes de otras culturas. Y eso es súper, súper rico. Y hacen de ti una persona más grande, ¿cierto? Te hacen crecer. Si te está gustando el video, porfa, suscríbete. No cuesta nada. El botoncito rojo. Además, me ayuda mucho si comparte si me regalas un like. Y de hecho, para allá va el tercer punto que tiene que ver con la adaptación. Estados Unidos es un país súper, con mucha diversidad, con muchas culturas, con gente de todas partes. Y donde convergen todas estas culturas y donde todos nos vamos como adaptando, ¿cierto? Todos arraigamos, ¿cierto? Lo nuestro. Y muchas veces buscamos hacer comunidad. Lo que es súper bueno y súper importante. Y de hecho, yo lo hablé en un video pasado. Hacer comunidad, hacer redes y todo eso. Pero sin duda también, la cultura americana tiene todo un mundo por descubrir. Entonces, si tú llegas aquí a Estados Unidos, te adaptas. Es importante que tú empieces a descubrir, ¿cierto? Cómo se hacen las cosas aquí. Un súper buen comienzo para entender, de hecho, los primeros pasos. Es una guía que está disponible. Es una guía de la UCIS, que de hecho es como el organismo que regula todo el tema de migración. Aquí en Estados Unidos ellos tienen una guía oficial. Y que te voy a dejar aquí el link en la cajita de descripción. Porque ahí te van indicando todos los pasos a seguir cuando tú recién llegas a este país. Eso es súper importante. Y de hecho, probablemente lo vamos a seguir compartiendo en muchos videos más. Pero definitivamente es el primer paso para adaptarte a esta cultura americana. En donde, como te reitero, también vas a encontrar dentro de la cultura americana muchas culturas diversas. Por ejemplo, en las distintas ciudades hay un Chinatown, por ejemplo. Hay un Little Italy, de repente. O sea, hay muchas comunidades de extranjeros que se agrupan. Y que buscan también poder sentirse un poco más en casa. Ya, yo en lo particular, les comenté en el video anterior, participo de algunas comunidades de mujeres. En donde nosotras también nos apoyamos. Y donde es bueno porque tú mantienes tu cultura, pero también te ayudas. Oye, ¿cómo se hace aquí esto? ¿Cómo funciona en Estados Unidos tal cosa? Y todas esas cosas, y todo eso suma un montón. Y te permite adaptarte mejor a la cultura aquí, a un nuevo país, ¿cierto? A Estados Unidos. El cuarto tip es el trabajo. Trabajar duro, tener una buena disposición, ¿cierto? Eso es súper importante. En Estados Unidos se valora mucho que las personas estén, como me enseñó un amigo cuando yo recién llegué a Virginia, willing and able. O sea, así como disponibles y dispuestas a mejorar, a progresar. Estar dispuestas, ¿cierto? A estudiar, a prepararse, a capacitarse, a integrarse a un equipo, ¿cierto? Tener una buena actitud. Estar disponible ahora. Ya, estoy disponible para trabajar. ¿Está usted disponible? Disponibilidad inmediata como uno pone en los currículums. Sí, estoy aquí, listo, ahora. Esas cosas son súper importantes. Dentro de la cultura americana y del trabajo es súper importante la puntualidad también, por ejemplo, la ética de trabajo, el llegar temprano. Aquí, llegar a la hora. Si tú entras a las 8 de la mañana a trabajar, si llegas a las 8, estás demasiado justo. De hecho, estás tarde. Tienes que llegar 15 o 10 minutos antes. Eso está muy bien visto. También es importante que sepas que si vas a venir a trabajar a Estados Unidos, al principio, cuando tú te estés adaptando en Estados Unidos, vas a tener que trabajar mucho. ¿Ya? Hay mucha gente que asusta. Yo he visto videos donde hay gente que dice, vienes a Estados Unidos, tienes que trabajar y vas a morirte trabajando y te vas a hacer, te vas a quebrar la espalda trabajando. Sin duda que tienes que venir pensando en que tienes que trabajar y que va a ser parte y va a ser, tal vez va a ser difícil y va a ser duro, pero va a depender también mucho de tu actitud y va a depender de cómo tú enfrentes estos desafíos. ¿Cierto? Muchas personas tienen que venir y tomar dos trabajos, trabajar doble turno, horas extra para poder hacer dinero, para poder establecerse, para poder tener ciertas oportunidades de progresar en este país. Y de hecho, eso es súper bien valorado. Los inmigrantes son muy bienvenidos en Estados Unidos. Hacen falta personas que vengan a trabajar porque hay mucho trabajo disponible en algunos oficios, en comida rápida, en retail. ¿Cierto? Así que si tú vienes a trabajar y vienes con esa disposición, te va a ir bien. Y sí, tal vez vas a tener que trabajar mucho al principio, pero si tú haces bien tu trabajo, con ética, llegas puntual, eres responsable, estás dispuesto a aprender y a seguir escalando en tu trabajo, eso definitivamente va a ser muy bien valorado y vas a poder probablemente en el futuro dejar un trabajo y quedarte con el que estás ganando más plata. En fin, es como todo en la vida, ¿cierto? Vas a poder mejorar. Así que eso, chiquillos, a ponerle mucho pino, como decimos en Chile, y a trabajar duro, sobre todo en una etapa inicial. Ya, el último tips, el tip número 5 y que también es muy importante, son las finanzas. Ya, la parte financiera, las finanzas personales, familiares, son importantes poder tener control sobre ellas. Es no sobreendeudarte porque Estados Unidos es el país capitalista, ¿cierto? Aquí hay mucho acceso a tarjetas de crédito y como tú vas a darte cuenta, la gente gasta mucho dinero, por ejemplo, en comida, en salir a comer, en tomarse un cafecito, el Starbucks es algo así como del día a día, la gente se compra ropa bonita, ropa de marca, todos tenemos acceso a ese tipo de bienes, ¿cierto? O de actividades, todo es dinero. Y como la gente gana un poquito más de plata, se puede dar ese estilo de vida, tú puedes financiarlo. Pero, ¿qué pasa si no? Si tú estás recién llegado y te estás ordenando, estás trabajando duro y tienes, no sé, 3, 4 empleos para poder salir adelante, mi recomendación es que no te sobreendeudes, que te endeudes de una manera razonable porque también es necesario endeudarse porque así tú vas a crear como tu récord, tu score que se llama aquí en Estados Unidos y a través de ese score a ti te dan un puntaje, ¿cierto? Score es puntaje. Entonces, todas las personas aquí en Estados Unidos que tenemos presencia legal y que tenemos permiso de trabajo y que hemos trabajado, ¿cierto? Tenemos acceso a tarjetas de crédito o algún tipo de crédito que nos permita crear este historial donde si tú eres un buen pagador, sin duda vas a tener un mejor puntaje y eso te va a dar la posibilidad de poder arrendar, de poder comprar casa, de comprarte auto. Según tu score van a ser las posibilidades de poder acceder a créditos para cosas grandes como, te decía, auto, casa o arriendo. Si tu score es malo, las instituciones financieras no van a confiar en ti y entonces no vas a poder comprarte un auto con crédito, vas a tener que comprarlo cash. Ahora, si tu score es súper bueno, vas a tener incluso una tasa de interés más baja. Así funcionan las cosas en Estados Unidos con respecto a la parte crediticia, la parte de finanzas. Así que ten cuidado con sobreendeudarte, cuida tu finanza, trata de siempre estar al día con tus cuentas y si puedes ahorrar un poquito de dinero, mucho mejor. Bueno chicos, espero que este video les haya sido útil. Como siempre, lo hago con mucho cariño. Reiterarles, si pueden, suscribirse al canal, compartir y también seguirme en Instagram. Tengo activadas todas las cosas de agradecimiento, todas las formas que ustedes también me pueden retribuir si es que esto les sirvió y si también si es que pueden y quieren ayudarme. De repente un cafecito ahí, yo tengo la opción de que me donen un café. Tengo los super thanks aquí en YouTube y los gifts en los reels de Instagram. Así que bueno, les dejo un abrazo gigante y vamos a seguir con más videos. No se despeguen del canal y como siempre digo, salud. Y nos vemos en un próximo videito. Chau, chau.